...que preside el senador Marco Antonio Blasquez Salinas, les da la bienvenida a la conferencia para presentar el galardón Glorias de la Crónica Deportiva que se celebra. Fue un encuentro de amigos, empezamos a platicar, vimos después a David, obviamente a Mauricio, que es un gran amigo de hace mucho tiempo, en San Dalio nos juntamos, sacamos el primer evento, hay mucho talento, es un verdadero conflicto elegir porque hay mucho cronista consagrado que merece ser galardonado. El año pasado lo hicimos entre cuatro o cinco, esta selección ya fue cerca de diez y la que viene ya los compañeros cronistas que forman parte de este Salón de la Fama y otros grupos se integran, seremos el próximo año 20, quizá 30. Entonces ya nos quitarán responsabilidad nosotros, ya haremos las nominaciones y serán selecciones que tengan que participar un mínimo de 20 a 30 personas, porque si vemos todas las ramas, pues aquí podríamos sacar varios, en las filas podríamos sacar varios y tenemos otros compañeros en béisbol, en boxeo, en fútbol, en fútbol imagínense cuántos compañeros serán merecedores. En el término constitucional que yo tengo como senador, no reelección, me quedarían este y dos eventos más. Ojalá, ya decíamos que se pudiera instituir y que algún senador que en el futuro llegara de origen periodístico, que le gustara la materia, pues le pudiera dar seguimiento. Por lo que hace a mí, muchas gracias, Francisco. Gracias. 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 Enhorabuena, senador Blasquez, a todo el Senado de la República y que continúen tienen este tipo de esfuerzos en este tipo de esfuerzo para reconocer a lo más granado, en este caso, en la crónica deportiva en nuestro país, a grandes deportistas mexicanos y a grandes mexicanos. Enhorabuena. Enhorabuena. Y de verdad, cada vez que nos sentamos a platicar tenemos que hablar de nuestros maestros. Y tenemos todavía muchos maestros, ya a pesar de que nosotros ya rebasamos la quinta entrada y ya estamos cerca de la sexta, pero hay muchos que están en la séptima, en la octava y rescatando en la novena. Y creo que a todos ellos tenemos que seguir recordándolos y aprovechando que están con nosotros para que disfruten de esto, ¿no? Ojalá y podamos seguirlo haciendo y pues nos vamos a apurar, ¿no? Gracias. La palabra, Sandalio. Compañeros, si pudiera, si esta es una convocatoria para reconocer y premiar a las glorias indiscutibles de la crónica deportiva y los galardones llevan nombres de empresarios o dirigentes relacionados con las especialidades, por qué no esta convocatoria, este comité de selección, este esfuerzo se pudiera sumar al salón del cronista deportivo y a esta organización que ustedes dicen tienen entre manos, que es una gran convención. En lo que yo pudiera, con mi presencia, con los apoyos que yo pudiera darles, cuenten conmigo, tanto para el salón como para la convención. Les agradezco a todos, compañeros cronistas, nos vemos el 9 de noviembre. Hay que ir preparados, vamos a tener ahí bastantes emociones y ojalá que nos salga como el año pasado, que estemos todos en comunidad y recordemos las grandes hazañas de los cronistas y ahora un centenario, don Nacho Tres. Muchas gracias. La convocatoria está creciendo. Sí, por ejemplo, nominar al galardón al fútbol. Bueno, pues ¿cuántos nombres tendríamos? El caso de los deportes olímpicos, deportes varios, nos inclinamos por don Mario, que es indiscutiblemente un impulsor. Este año agregamos ese premio de los deportes olímpicos y deportes varios. Si nosotros pudiéramos en un momento determinado agregar otras categorías. O como por ahí me proponía, nos proponía en alguna reunión un compañero comentarista que decía, bueno, ¿por qué tiene que ser por categoría? Pueden ser cinco destacados cronistas indiscutibles independientemente de su categoría. Cuando empezó esto, pues éramos un grupo reducido de cinco. Ahora seremos más. Y obviamente, en una reunión posterior a este evento, vamos a someter a consideración del Comité de Selección si quisieran una línea de cinco o seis, sin importar la disciplina, o si seguimos con la disciplina y agregamos otras nuevas. Agradezco mucho también, compañero, el comentario tan positivo que tienes de esta convocatoria. Gracias. Como lo mencioné, Francisco, es un orgullo verdaderamente. A mí me tocó vivir la relación de mi papá con muchos miembros de los medios de comunicación. El señor Cota estuvo al lado de mi papá durante más de 40 años. ¿O cuánto, señor Cota? Y era diario desayunar en Sanborns, huevos divorciados y platicar de boxeo. Toda la vida. Entonces, el hecho de que lleve el nombre de mi papá, cuando lo supo mi mamá el año pasado, pues el tiempo todavía seguía sensible por los tiempos de cuando falleció él. Pero es algo, como decimos, es algo que perdura. Si este premio que yo no veo por qué no tenga continuidad, esto que debe quedar instituido, pues va el nombre de tu papá de la mano con grandes mexicanos. Entonces, no hay cómo pagar esta distinción y nunca nos vamos a cansar de agradecer al senador su iniciativa y a la que considero a mi papá para representar el boxeo en el premio de cronistas. Gracias. Gracias al senador Blasquez y al Senado de la República por este emprendimiento, por esta gran oportunidad que tenemos todos los mexicanos de reconocer en vida, como ya lo mencionó anteriormente el senador, de reconocer en vida a aquellos que han hecho el deporte, han dado a conocer el deporte, muchos cronistas con los que crecimos, quizás no con las facilidades que hay ahora de los medios de comunicación y la prontitud que hay ahora con los medios de comunicación, pero que gracias a muchos de ellos conocimos los deportes, entendimos los deportes, conocimos a los deportistas. Yo recuerdo que una de las glorias del deporte nacional, Fernando Valenzuela, prácticamente la carrera de Fernando Valenzuela y de toda la campaña que tenían los Dodgers de Los Ángeles, era gracias a las transmisiones radiales de Jaime Jarrín, que ahora será uno de los premiados en este premio que crece, que crece el año pasado con la primera entrega, con tres personalidades, con tres figuras, no sólo diría yo de la crónica deportiva, sino de la vida social y de la vida de este país, del deporte mexicano y que ahora crece con cinco premiados más, soportados con un premio nominado o nominativo de también grandes personalidades del deporte mexicano. Para nosotros, como Comité Olímpico Mexicano, es muy importante este tipo de reconocimientos, ya que el movimiento olímpico no solamente son los Juegos Olímpicos y cada cuatro años estamos pendientes de quién gana la medalla y quién no gana la medalla. Hay muchas historias, y desafortunadamente más en nuestro deporte, que no han sido medallistas pero que han tenido una gran carrera deportiva y sustentada por las crónicas de estas personalidades. Y en el caso de don Nacho Trelles, que aunque también hizo alguna intervención en los medios de comunicación en algún evento, pues su relación con el deporte ha sido otra que la crónica deportiva en sí. Es importante, les decía, para el Comité Olímpico, porque una de las funciones o una de las cosas que se busca dentro del movimiento olímpico es el reconocimiento a todos aquellos que han hecho grande al deporte en cada una de sus modalidades y, en este caso, a las glorias de la crónica deportiva, que además es nuestro deseo y nuestra esperanza, incluidos también dentro de este grupo que finalmente otorga los reconocimientos, que este reconocimiento continúe por todos los años, que no sea una oportunidad que se dio o que se buscó en una legislatura, sino que continúe más allá de las legislaturas, sino continúe por los demás años. Creo que hay todavía, y los integrantes del Comité de Selección me dirán si estoy equivocado, pero yo creo que hay mucho de dónde escoger y hay mucho, y es complicado decir quién será el ganador del reconocimiento cada año. Y sobre todo también que las nuevas generaciones lo conozcan. Hablaba al principio de la prontitud que hay hoy día de la información, que con un clic tenemos la información, información que en muchos casos no sabemos si es verídica o no, pero como aparece en varios medios la damos como entendida. Pero uno falta el sabor ese que tenía de buscar el día que salía la columna en los periódicos o esperar el domingo para ver las transmisiones del fútbol americano o del fútbol y resúmenes cuantos hubiera, porque no había ahora que lo podemos bajar por internet, sino que había que esperar a tal hora, a tal día, para ver el programa de televisión, de radio o en la prensa escrita que saliera. Reitero la felicitación al senador Velázquez y nuevamente también repitiendo ese deseo de que esto continúe durante muchos, muchos, muchos años más. Muchas gracias a todos. Estamos hablando de que hace algunas décadas era nuestro colega, nos sentábamos juntos en los dog outs, en aquel añorado y siempre recordado Parque Deportivo del Seguro Social, no sé por qué nos lo quitaron, pero bueno. Y la verdad es que se necesitaba justamente alguien con ese feeling, con ese sentimiento que todos ustedes y nosotros tenemos, que mucha gente fuera de los medios, de las redacciones, de las cabinas, de las cámaras, no lo tienen. Y ese feeling que ha tenido Marco ha llevado justamente a que el Senado apoye también esta iniciativa y podamos hacer esta segunda entrega. Cuando nos sentamos a platicar y comenzamos a poner nombres en las listas, la verdad es que la cantidad de colegas veteranos que han vivido varias épocas del periodismo es muy grande y la verdad es que el proceso de selección es verdaderamente complicado, pero por supuesto que estamos en los principios, es apenas el segundo año, y la idea es que conforme esto avance se vaya mencionando, se vaya homenajeando y recordando a aquellos compañeros que en vida pueden venir, acompañarnos y recibir un homenaje. Cuando uno voltea, por ejemplo, a la segunda fila y veo a Luis, a Don Jorge, a Garduño, a Ebencio, por ahí al señor Camarillo, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de generaciones de periodismo y ellos no me van a dejar mentir porque también fueron nuestros maestros. Y en esa época no había celulares, que con un clic sabemos quién ganó, quién perdió y por qué, no había computadoras, había que hacer talacha y había que ir a los escenarios y había que hablar con jugadores y con boxeadores y con peloteros y con olímpicos, había que hablar con todo el mundo y había que buscarlos. Y esa talacha del periodismo de décadas atrás es lo que ha convertido hoy en día importante el periodismo deportivo en nuestro país. Yo siempre lo he platicado, ojalá y las escuelas de periodismo, que ya no quedan muchas, se acordaran justamente de esas décadas atrás y la talacha que se tenía que hacer para tener la noticia al día siguiente y llevar a esos jóvenes periodistas deportivos del mañana a olvidarse un poquito de los botones y los celulares y aprender un poquito más a redactar y aprender un poquito más a comentar y a narrar un evento deportivo. Y eso es lo que también aquí se está reconociendo. El tener aquí a don Fernando Bonrosum, a don Nacho Matus, por supuesto a Juanito Martínez, y pues ya se comentó acerca de Jaime Jarrín la razón por la cual va a recibir un homenaje del Senado mexicano. Sin Jaime Jarrín la época de Fernando Valenzuela. Y no me refiero solamente a nosotros en la Ciudad de México o en nuestro país, porque también se transmitían los partidos de Fernando Valenzuela por televisión con Sony, con El Mago, con Toño, con Pepe. Me refiero a mucha gente que no tenía el recurso de la televisión y muchos hispanos, muchos mexicanos en toda California que supieron de Fernando Valenzuela gracias a Jaime Jarrín. De verdad, Fernando no hubiera sido lo que fue si no hubiera tenido junto a él a un hombre como Jaime Jarrín, que de inicio fue prácticamente, no quiero usar el término, pero fue como su nana. Jaime entraba y salía con él del vestidor, Jaime lo agarraba de la mano y lo sentaba y le hacía perder el miedo ante las cámaras, ante los micrófonos, porque cuando Fernando comenzó veía un micrófono, veía una cámara y la verdad es que le costaba mucho trabajo, hasta lágrimas le llegaron a salir y gracias a Jaime Jarrín Fernando salió adelante. Y hoy están sentados en el mismo palco de transmisiones, Fernando como analista de las transmisiones de los Dodgers, que sigue afortunadamente narrando Jaime Jarrín. Así es que yo creo que ya todo está dicho, el agradecimiento a todos ustedes. Qué bonito ver a gente que hace mucho tiempo que no veíamos, que sigue en el medio, que sigue en esto que tanto nos gusta y que juntos podemos seguir creciendo en el tema de reconocer lo que muchas veces no es lo suficientemente reconocido, como es el trabajo en las redacciones, el trabajo detrás de una cámara, como nuestros compañeros camarógrafos, nuestros compañeros fotógrafos, los compañeros técnicos, gracias a los cuales un micrófono está puesto y podemos escucharnos o podemos vernos al aire. Así es que gracias a todos ustedes, gracias a Marco, al Senado. Y bueno, pues nos vemos el 9 de noviembre y ya estamos pensando, por supuesto, en la del año que entra, que está mucho más difícil todavía. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias a todos los compañeros deportivos, compañeros deportistas, dirigentes de asociaciones deportivas. Doy la más cordial bienvenida a los compañeros que tengo el gusto de compartir con ellos este presidium. Entrañables amigos todos, el profesor Sandalio Sáenz de la Maza, ya decía que nos conocimos hace unos días y nos caemos muy bien. Fueron unos 30 años hace que nos conocemos. A mi querido amigo Pepe Segarra, un prestigiado cronista deportivo. A Mauricio Zulaimán, nuestro querido amigo de siempre, gracias por el apoyo decidido a estas convocatorias. A licenciado Carlos Flores, que es representante de la Liga Mexicana de Béisbol. A don Pedro Cueva Aja, que es representante del Comité Olímpico Mexicano. Y también a nuestro entrañable y querido amigo David Braverman, que es parte de este comité de selección. Bueno, quiero decirles a todos que este es el segundo año en que la comisión que me honro en presidir va a llevar a cabo esta entrega a los galardones. Muchos me han preguntado por qué el interés de que un senador que preside una comisión, sí, relacionada con los medios de difusión y las agresiones a los periodistas y a los propios medios, se involucra en el reconocimiento de los talentos de la crónica deportiva. Y en otras convocatorias también nos preocupamos e interesamos por premiar al talento periodístico, político, a los moneros, a los cronistas, a los empresarios de radio y televisión. Bueno, pues la primera respuesta es que soy comunicador de oficio. Hace algunos ayeres con algunos de ustedes cubría las fuentes informativas, varios, la mayoría me dieron unos coscorrones fuertes enseñándome este oficio tan pesado que era la crónica. Está don Jorge Bermejo, mi amigo Elvenado Garduño, Ebencio, tantos amigos que recuerdo que fueron parte de mi formación profesional personal. Lo segundo es porque la comisión nuestra, cuando yo tomé el compromiso de presidirla, le dejé muy claro a la Junta de Coordinación Política del Senado que yo quería ser presidente de una comisión de periodistas, pero no necesariamente periodistas muertos, sino quería enaltecer la labor de mis compañeros periodistas. Es así como, bueno, con algunas dificultades, como todo lo que se funda desde un principio, empezamos a darle forma. Particularmente hablaré de los galardones a las glorias de la crónica deportiva. Con algunos compañeros periodistas, como Pepe, como David, como Feitelson, que está ausente ahora, empezamos a definir lo que serían las características de los galardonados. Ellos me decían, mira, nosotros los cronistas de media vida quisiéramos reconocer a los indiscutibles, a los que al nominarlos no hubiera una sola duda de que ese personaje tiene los méritos por espacio, por tiempo y por circunstancia de ser galardonado por esta comisión. El año pasado llevamos a cabo un exitoso evento de premiación en las instalaciones del Senado de la República en Jicotencal y premiamos a don Tomás Morales en béisbol, a don Alfonso Morales en boxeo y lucha y también a don Roberto Guerrero Ayala, un viejo cronista de fútbol de la ciudad de Guadalajara. Decidimos seguir, otros compañeros se han ido incorporando, Mauricio ya estaba incorporado, la Liga Mexicana también, el Comité Olímpico, la Femex Food. Tenemos ahora la incorporación de Sandalio, que es un hombre de toda la vida del deporte, un hombre hermanado con los cronistas, nada más y nada menos. Él es parte de esa iniciativa para crear, no les gusta que le llamen así, pero yo le llamo el Salón de la Fama de los cronistas deportivos de este país. De manera que este año vamos ya a reconocer el próximo 9 de noviembre en la misma sede de Jicotencal a los perfiles que ya han sido elegidos y agregaremos un reconocimiento más. Si me permiten los voy a enumerar. Vamos a darle el galardón Mario Vázquez Raña al señor Fernando Borrosum Garza. Todos lo recordamos, un cronista de fútbol americano que nos enseñó prácticamente a entender este deporte tan científico, tan atlético y sobre todo tan estratégico. Nos enseñó, por lo menos a mi generación, a entender las reglas y el sentido de este deporte. Le vamos a entregar al señor Jorge Ignacio Matus Jiménez, mejor conocido como Nacho Matus, el galardón ingeniero Guillermo Álvarez del Castillo, pues todos sabemos la carrera de Nacho, un hombre de toda su vida, cronista de fútbol, sobre todo en el periódico Esto. Le vamos a entregar al señor Jaime Jarrín Serrano, cronista de los Dodgers de Los Ángeles en español, el galardón ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos. Vamos a entregarle al señor Juan Manuel Martínez Pérez, un cronista de la ciudad de Tijuana, un cronista de a pie con grandes méritos, no sé cuántas peleas de box y lucha lleva narradas, y a él le vamos a entregar el galardón doctor José Sulaiman Chañón. Agregaremos a estos cuatro galardones a cronistas un reconocimiento, el más amplio reconocimiento, a la trayectoria deportiva del señor Ignacio Trelles Campos, Nacho Trelles, que como todos sabemos cumplió 100 años, es un entrenador de fútbol, fue jugador, fue entrenador, y es un clásico del fútbol mexicano. De manera que esto va a ocurrir el próximo 9 de noviembre en la vieja casona del Senado. Todos están invitados, se están ya repartiendo las invitaciones, y en ocasión de esta entrega procuramos que un cronista de media vida sea el que haga la proratoria del premiado. Hemos elegido ya quienes serán los proradores de los galardonados. Si no me falla la memoria, entiendo que el prorador del compañero Jarrín será el compañero Braverman, creo que el cronista Murrieta será el prorador de Nacho Trelles, el compañero Eduardo Ortega, la voz oficial de los padres de San Diego será el prorador de Juan Manuel Martínez. Hay una gran cercanía entre ellos debido a que Juan Manuel fue el maestro iniciador de Ortega, el prorador de Nacho Trelles va a ser Raúl Sarmiento, un prestigiado cronista de fútbol, y el de Bonroso, Pepe Segarra será el prorador de Fernando Bonroso. Tantos años que compartieron la cabina, ya sabrán si se conocen. Ese es el anuncio que les queremos hacer y quisiera devolverle la voz a la compañera maestra de ceremonias para que los compañeros del presidio, si bien tienen, pudieran también expresar un comentario o algún informe sobre este evento. Muchas gracias. Gracias, senador. Y bueno, queremos agradecer también la presencia de dos personalidades del mundo deportivo que nos acompañan. Está con nosotros Lady Apache, luchadora. Por favor, un aplauso. Y nos acompaña también Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha de la Ciudad de México. Gracias. A continuación le vamos a pedir unas palabras al licenciado Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Muchas gracias. Muy buenos días, senador Blasquez. Hoy, con todo orgullo, con todo honor, el Consejo Mundial de Boxeo se une a esta gran obra, porque definitivamente los cronistas deportivos son esos héroes anónimos que nos acompañan a uno como aficionado a vivir las glorias que nuestros atletas hacen en el campo de juego, ya sea un ring, ya sea en el campo de béisbol, de fútbol, de americano, ring de lucha. Y muchas veces ese momento, la forma como se describe las acciones, la forma como uno vive ese momento, lo llevamos en la mente. Yo no dudo que ligar el knockout de Salvador Sánchez a Wilfredo Gómez y esa narración de Sonia Larcón, de Antonio Andere, pues va de la mano. O esa medalla de oro del Tibio Muñoz, con esa narración en ese momento. Y en fin, los goles, las paradas, los momentos históricos de toda la vida y de los momentos actuales van de la mano. Yo soy admirador aquí todos los domingos de ver el fútbol americano, ver las narraciones, de ver ahora la serie mundial. Va a ser algo espectacular, los play-offs han sido muy emotivos. Y pues todos los que somos amantes del deporte, identificamos de la mano a aquellos que narran, a aquellos que escriben, a aquellos que de alguna manera complementan las acciones del héroe que es el atleta. Pero muchas veces hay historias que ustedes mismos crean y que injustamente quedan en el olvido. Aquí está José Luis Camarillo, que es uno de los grandes reporteros del boxeo y ha sido él pieza fundamental de la carrera de muchos boxeadores, empezando por Julio César Chávez. El señor Camarillo acompañó a Chávez desde sus inicios una trayectoria y le enseñó al público lo que era la vida de Mr. Knockout, así fue como lo bautizó. Y en fin, muchos de ustedes, caras muy conocidas, con mi admiración, porque el que está en el deporte y toma las críticas para mejorar, el que toma la manera de la descripción de lo que está sucediendo y se usa para mejorar el camino, es el que tiene éxito. Todos tendemos a equivocarnos, todos tendemos a tener problemas, pero si uno se encapsula en creer que uno siempre tiene la verdad y es dueño de la verdad, pues es un error que es muy fácil cometerlo porque uno no entiende muchas veces lo que está sucediendo y son los cronistas quienes en su momento pueden enfilar a uno hacia el bien. El año pasado fue muy emotivo para mí este proceso porque el llevar el nombre de mi papá dentro de esta presea, pues es mantener su legado vivo, es mantener su nombre vigente y presente. Y más porque yo viví desde niño cómo él tuvo una relación íntima con los medios de comunicación, con muchísimo respeto y sobre todo con esa amistad que no se puede mezclar con el trabajo, porque sus mejores amigos de toda la vida de los medios de comunicación, cuando había algo equivocado o algo incorrecto en el Consejo Mundial, se publicaba y con ese mismo respeto se llegaba a un entendimiento aclarar y eso le ayudó mucho a mi papá en momentos muy claves para hacer de mejor manera las cosas. El tener el reconocimiento para un cronista que ha entregado su vida al boxeo, como lo es nuestro amigo Juan Manuel Martínez Pérez, que él está allá en Tijuana. Tuvimos la oportunidad de darle un premio en enero en la Convención Mundial Juvenil. Es un señor maravilloso, contaje esa gran gana de vivir y esa manera de estar todos los días en la trinchera reportando y buscando las historias del boxeo. Lo que vive un cronista es así como el atleta, el atleta llega al partido y lo que vemos son esa hora o dos horas de actividad, pero detrás de ello hay muchísimas horas de preparación, de entrenamiento, de sacrificio. Es lo mismo lo que le pasa a ustedes, cronistas deportivos. Se tienen que preparar con información, se preparan con todos los elementos para poder dar el mejor trabajo y servicio en específico y dejando a un lado también la familia viajando a horarios muy complicados, mal comidos, mal dormidos y a veces mal bebidos, mal pagados. Y todavía para que te reclamen y te anden ahí queriendo subir al ring cuando uno recibe una queja, pues es algo que en ocasiones puede ser ingrato, pero este movimiento encabezado por el senador es digno, es de realmente felicitar, engrandecer y por eso nos unimos con muchísimo cariño. Aquí tenemos la familia Benavides y Samson Leukovic que viene del extranjero y ellos son, pues precisamente estamos platicando en la mañana cuando alguien ve su nombre en un periódico, cuando alguien escucha su nombre en la radio, en la televisión como atleta, pues es la motivación que el jovencito necesita para seguir adelante. Es el sueño de querer llegar a ser ese ídolo que uno fue siguiendo por medio de los medios de comunicación. Repito, mi agradecimiento a nombre de mi mamá, de mis hermanos, de los nietos, por considerar a mi papá con el nombre de esta presea y estaremos ahí el 9 de noviembre con gran entusiasmo presentes para premiar a estos cinco grandes mexicanos. Muchas gracias. Sí, mira, hasta ahorita Juan Luis es un acuerdo de la comisión. Yo tengo las capacidades obviamente como presidente y cuento con el apoyo de los integrantes para que durante el término constitucional del presidente senador o bien de la comisión, que es una comisión especial, se otorgue el galardón. Lo siguiente es que si nuestro evento, como yo calculo, va a crecer, acuérdense que esto es de tiempos políticos, no este sino el siguiente premio, pudiéramos lograr una gran convocatoria. Entonces, me darían a mí la representatividad política para presentarlo a pleno. Esto es proponérselo a la mesa directiva para que quede instituido como un galardón que se entregará en determinadas fechas, bajo estas características y si el pleno tiene a bien votarlo favorablemente, se queda ya como una institución. Pero sí creo que para lograr esto tenemos que crecer más. El evento del año pasado fue formidable, fue un evento de veras de mucha emoción porque no sólo es, como decíamos, el galardonado. Es la idea que el comité de selección nos da de que el galardón lleve un nombre. Bueno, a lo mejor me dirán, pues, el galardón de fútbol debe llamarse Guillermo Cañedo, pues sí, pero el que lleva actualmente la nominación, pues es una persona de amplísimo reconocimiento. Y también el esquema del pro-orador, que es un comentarista de media vida, que no aspiran ellos, no aspiran al galardón, les hacen falta unas entradas todavía. Ellos lo que quieren es que el maestro, que el que ya estuvo 40, 50 años en la profesión, sea el galardonado. De manera que yo le auguro un futuro muy importante a nuestro evento. Ojalá que lo hagamos crecer. La representatividad es básica. El año pasado tuvimos una representación, de veras, que muchas agrupaciones, que muchos liderazgos hubieran querido tener, sobre todo por el momento tan difícil que vivía el deporte previo a los Juegos Olímpicos. Todos sabemos de qué hablo, para qué recordarlo. Muchas gracias, Jorge. Muchos años. He peleado ese tipo de reconocimiento que creo que el cronista deportivo merece. Yo peleé por que se le pusiera el nombre de Fray Nano al estadio, se lo peleé a esos análisis. Gracias a Dios me lo hizo, hizo el favor, es el nombre. Peleé que muchas instalaciones deportivas llevaran nombres de deportistas. Porque es la cancha tres de la ciudad deportiva. No, mejor la cancha Héctor Espino, ¿verdad? Etcétera. Podemos darles ese, para que nunca se olviden de ellos, para que la gente recuerde de ellos. Yo sé el trabajo tan difícil que es para ustedes, Comité de Selección, porque nosotros lo acabamos de pasar. Yo soy presidente del Comité Selectivo del Salón de la Fama del Periodista Deportivo, que no es Salón de la Fama, es el Salón del Periodista Deportivo, en donde hemos encontrado muchos, muchos candidatos. Tuvimos que echar mano primero de la gente ya fallecida, de la gente de atrás. ¿Cómo vamos a dejar fuera de esto a un Fray Nano, que es el que realmente hizo una escuela de periodistas deportivos? Aquí veo a muchos de mis amigos y mis colegas que pasaron por la afición, el mismo senador Eberto Antonio. Entonces, me da mucho gusto que ustedes sigan con esto. Nosotros estamos tratando de instituir, ya está instituido el Salón de la Fama, el Salón del Periodista Deportivo, porque queremos recordar a don Antonio Huerta, por ejemplo, otro maestro de la crónica deportiva, otro maestro que él levantó al esto del suelo, el esto estaba ya, pero capa caída. Cuando llegó don Antonio, lo levantó y lo puso hasta arriba, hasta las nubes. Él era un maestro del periodismo. Entonces, el periodismo tiene dos aspectos muy claros, el periodista de afuera y el periodista de adentro. Ahí tiene tanto mérito el redactor que va a reportar un juego de fútbol, que el que está atrás del escritorio dentro del periodismo, que no sale de ahí, pero que dirige el periódico, que maneja el periódico, que es el que da instrucciones, que es el que enseña a los reporteros. Entonces, sí, en esto es una labor muy difícil para ustedes, porque tienen que echar mano de muy atrás. Nosotros, gracias al Chielo, pues tenemos varios de mis compañeros que están aquí presentes, pues ya muchos años en la crónica. Yo tengo 70 años en la crónica deportiva. Entonces, conocemos el deporte, sus hierros, sus victorias, lo bueno, lo malo, la historia de todo como ha acontecido. Entonces, creo que nosotros somos una parte importante en el deporte que nos critica, que solo sabemos criticar, que nosotros criticamos y nosotros les echamos a los directivos, pero que nunca proponemos. Ahorita estamos buscando la manera de organizar un congreso nacional de periodismo deportivo en donde vamos a convocar, estamos ya convocando a los principales periodistas deportivos de la República, van a venir de todos lados. Y lo vamos a hacer ese congreso no para criticar, lo vamos a hacer para decir, para promover, para decir nuestras vivencias, esto he visto que ha estado mal y así es como se debe arreglar. Creo que hay mucho talento entre la prensa, sobre todo la prensa que ha pasado muchos años y que puede ayudar al fortalecimiento y a mejorar el deporte mexicano. Gracias, senador. Es aquel que sabe reconocer los valores y los talentos de otros y ahí encuadran perfectamente ustedes este grupo que encabeza Marco Antonio Blasquez, que además fue un destacado periodista porque cuando fundamos el Maratón Internacional de la Ciudad de México, varios de los aquí presentes y tú mismo obtuviste uno de los premios en aquel tiempo por tu narración tan interesante y atractiva. O sea, sí ha sido periodista y además de los buenos. Y como decía don Quijote, queremos felicitar a todos ustedes que hacen este esfuerzo, Sulaiman, que es una gente entregada, apasionada por servir, nuestro amigo Segarra y cada uno de los compañeros que me antecedieron el uso de la palabra y estas personalidades que están aquí presentes. Los hombres que han dejado una huella perena en la historia del deporte de México, hacedores del México moderno, la patria y hogar de nuestros hijos están aquí presentes por el impulso, la dedicación como Bermejo, Villicaña, en fin, Escobosa que acaba de fallecer hace un mes aproximadamente, Ebencio, etcétera, etcétera, tantos amigos, personalidades como el fantasma, que además es un destacado deportista, es presidente de la Comisión de Lucha de la Gran Capital de la República. Gracias a todos que se sumen a la convocatoria de Marco Antonio Blasquez, un senador que sirve, que se entrega apasionadamente por dar más luces a la población de México y reconocer los grandes valores que distinguen al ser humano. Muchas gracias y felicidades. Gracias, profesor. Bueno, después de 35 años de ejercer este trabajo maravilloso, muy buenos días a todos y la verdad estoy muy contento de estar aquí y pues enaltecer la iniciativa que tuvo el senador Blasquez, Marco, un querido amigo de muchos años y sobre todo el premiar, el reconocer la carrera de grandes narradores, de grandes cronistas, de grandes redactores, porque también son muy importantes quienes escriben acerca del deporte y que han plasmado sus crónicas, sus vivencias en los periódicos, en las revistas, en fin. Yo recuerdo que don Ángel Fernández, inolvidable, para mí mi gran ídolo y que fue mi modelo a seguir, don Ángel Fernández, él decía que los cronistas, que los relatores deportivos somos portadores de emoción. Y yo creo que tenía toda la razón el maestro Ángel Fernández, porque nosotros acompañamos los partidos, las peleas de box, los eventos deportivos y transmitirlos a la gente, ponerle esa cuota de emoción, ponerle esa cuota de alegría, de júbilo, con el cual también disfrutan los aficionados, porque es un verdadero privilegio estar ante un micrófono o escribir en un periódico, en una revista y entonces con ello acompañar a los fanáticos, a la gente, para que disfrute las actividades deportivas, los eventos. Así que pues fue esta gran iniciativa del año pasado que pues comenzó como una verdadera casualidad, que nos encontramos después de muchos años en una comida, me dio mucho gusto ver a Marco y empezamos a platicar y surgió la idea de reconocer a los cronistas, a los redactores, a los relatores deportivos que pues realmente no tienen o no tenían un lugar particular para que les fuera reconocido su mérito y que pues en muchas ocasiones, la verdad, cuando vemos una imagen ahora con los medios que tenemos a la mano y vemos un gol o vemos un homerón o vemos un knockout y escuchamos las voces de ese tiempo, narrar un touchdown con Fernando Bonroso o un gol con Ángel Fernández o un cuadrangular con Tommy Morales, con Jorge Sonia Larcón, con el Mago Septién, en fin, todo ese tipo de emoción pues cuando lo escuchamos yo creo que a muchos que vivimos ese momento se nos enchina la piel porque volvemos a disfrutarlo como en su momento. Así que en esta ocasión pues todos los galardonados quienes van a recibir ese reconocimiento son verdaderas estrellas en cuanto a su trabajo, el señor Martínez allá en Tijuana, un experto en el boxeo, en el arte de Fistiana, como dicen los elegantes, el caso de Don Nacho Trelles, un verdadero símbolo del fútbol, entrenador de la selección mexicana, el máximo ganador de títulos en el fútbol mexicano que ha cumplido ya 100 años de vida y es un ícono verdaderamente del deporte mexicano. También el poder reconocer a Jaime Jarrín, como se ha expresado una voz emblemática de los Dodgers y sobre todo que viene a colación porque se están cumpliendo 35 años, 35 años, parece que fue ayer, 35 años de la fernandomanía inolvidable con Fernando, con su embrujo, con su magia y que provocó una nueva generación de fanáticos al béisbol. Y ahí estuvo Jaime Jarrín con esas crónicas, con esos partidos, como se comentaba, que se transmitían todos los días a través de la radio y por supuesto los valenzuelazos inolvidables en la televisión. Y Fernando Von Rossum, queridísimo amigo, mi maestro con quien tuve la oportunidad de compartir muchos domingos, muchas dobles carteleras y aprender de él, que fue una enorme suerte para mí el poder estar con él, aprender y compartir tantos partidos en el fútbol americano. Y lo de don Nacho Matos, pues quién no leyó, digamos ya que soy un veterano de guerra, pero yo disfrutaba enormemente comprar el esto que costaba 60 centavos en la década de los años 60 y leer las crónicas de Nacho Matos y ver las fotografías de don Bartolomé Ornelas, que era uno de los grandes fotógrafos del esto en aquella época. Así que, pues muchísimas gracias a todos por venir, por apoyarnos y ojalá que esta iniciativa de Marco perdure durante mucho tiempo para reconocer a quienes han hecho grande el deporte también, no solamente en la cancha, no solamente en el ring, no solamente en los escenarios deportivos, sino también en la trinchera de la radio, en la trinchera de la televisión, en la trinchera de los periódicos y con una pluma. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros acompañándonos y que nos apoyen en esta iniciativa y que dure por mucho tiempo. Muchas gracias. Tantas figuras dentro del deporte, en la crónica, en el comentario, en la redacción, que son los que debemos enaltecer y darles un reconocimiento. En la crónica escrita, pues don Jorge Bermejo, una institución, el señor Cota, una delicia siempre leer sus crónicas y recordar a los grandes boxeadores, el señor Camarillo, también en el boxeo, su hermano Gonzalo, querido amigo, también un gran, gran, gran experto en el béisbol. En fin, todos esos narradores, toda esta gente que ha hecho grande el deporte y en lo particular me da un enorme gusto poder colaborar de alguna manera para reconocer a los que han hecho grande el deporte y los que han sido nuestros maestros y con quienes hemos disfrutado tantos momentos. Gracias. 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 Gracias.